Entonces, vamos a hacer algo un poquito más complicado. Vamos a ver ahora flujos de control. Hemos aprendido que podemos pasar cosas por parámetro. Yo voy a crear aquí dos enlaces para probar dos cosas. Uno va a ser ver más información y otro va a ser otro enlace de prueba. ¿Vale? Uno va a llamar a prueba de evento con el número 10 y otro va a llamar a prueba de evento con el número 100. Y aquí vamos a tener un parámetro que lo voy a llamar x. Cosita resumidita. ¿Vale? Y esto lo borro. Entonces, yo puedo querer, en función del valor que tenga una variable o si es una cadena del contenido de la cadena, puedo querer hacer cosas diferentes. Por ejemplo, puedo querer hacer un alert. Si es menor de 50, que me haga un alert. Y si es mayor de 50, que me haga otro alert distinto. ¿Cómo hago eso? Menor de 50. En este caso, alert. Mayor o igual, vamos a poner a 50. ¿No? Porque si no en el 50 hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, pues, para eso puedo usar la instrucción if. If, que es sí en inglés. Y pongo entre paréntesis la condición. La condición es que x sea menor de 50. Y abro corchete. Abro corchete. Aquí dentro incluyo todas las operaciones que yo quiera hacer. Cierro corchete. Y después, pues, la alternativa a la condición que yo he puesto. Que la pongo con else. Else. Abro corchete. Voy a borrar esto de aquí. Cierro corchete. ¿Vale? Y esta sería la forma de hacerlo con el if. Vamos a probarlo y os explico un poquito más. Lo probamos. Tengo el ver más información y otro enlace. Voy a pulsar ver más información. Y me dice que es menor de 50. Porque le he pasado 10. Pulso otro enlace. Mayor de 50. ¿Vale? Porque he puesto 100. De hecho, voy a quitarle Voy a quitarle La sombra de los enlaces Porque lo veo Igual se ve un poquito borroso. Vamos a ver ¿Dónde está la sombra? Aquí el T-Shadow Lo encuentro. Aquí está el T-Shadow Ok. La voy a comentar en CSS De forma que después la tengo ahí a mi disposición. ¿Vale? Y Aquí además Entre los dos enlaces Voy a poner un ver Un intro ¿De acuerdo? Tengo mi título Y mis dos enlaces. Bueno Entonces Repetimos ¿Cómo ha funcionado esto? Pues tengo la instrucción if Una condición Esto puede ser mucho más complejo X menor de 50 ¿Qué es lo que ocurre? Si eso es verdadero Y esto sería el caso contrario ¿Qué es lo que ocurre? Si eso es falso Imaginaros que queremos hacer solamente Pues mira Yo solamente quiero hacer Si es menor de 10 O si es mayor de 100 Pero no quiero hacer nada entre medio Pues yo puedo hacer otro if Tendría que hacer Tendría que hacer Aquí otro if Y no usar else Aquí puedo poner 10 ¿Vale? Si X es menor de 10 Hace esto Se cierra la llave Pero como no hay ningún else No hace nada Y si aquí es mayor de 100 Abre llave Se ejecuta esto Y no hace nada Y si no Pues no hace nada ¿Vale? ¿Qué pasa? Aquí son 10 y 100 Pues Como son 10 y 100 En realidad Entra en la llamada Pero no hace nada En ninguno de los dos casos ¿Veis? Y además aquí vemos un poquito También la utilidad De muchas veces usar console.log Yo sé que el click Se está enviando Y que aquí está entrando Que no es que yo haya puesto mal El nombre de la funcionalidad Pero No hace nada ¿Vale? Muy bien Vamos a hacer otra cosa Imaginaros que yo tengo que repetir algo Muchas veces Yo le paso un número Y quiero que cuente De uno a ese número Pues para hacer eso Lo puedo hacer con un Lo puedo hacer de varias maneras Una de ellas Es con un bucle For El bucle for Tiene una sintesis Un poquito especial Yo lo voy a escribir Una fórmula genérica Que es esta de aquí ¿Vale? Entonces Esta sintaxis del bucle for Viene también de sus orígenes En C Y C++ Y Son Tres zonas Separadas por punto y coma Este punto y coma No tiene nada que ver con Con el de instrucción Y la primera zona Que se llama inicialización Aquí digo que voy a hacer un bucle Donde va a haber Una variable que va a contar Las veces que paso por el bucle Que se va a llamar Y ¿Vale? Y el valor inicial Es un La siguiente zona Pues me dice que Y va a Esta bucle Se va a repetir Mientras esta condición Sea verdadera ¿Vale? Pensad que dentro De este código Esto siempre es verdad Y menor o igual que X O podría poner menor o igual que 100 Se repite 100 veces Pero yo aquí quiero Que se repita X veces ¿Vale? Igual que menor o igual Podría puesto menor Si aquí pongo menor Y X vale 100 Pues llegará hasta el 99 ¿Vale? Voy a poner menor o igual Menor o igual creo Bueno, sí Vamos a ponerlo así Y por último ¿Cómo se va a incrementar La variable Y? En este caso Pues pongo Y más más Que ya habíamos comentado Que es Y igual a Y más 1 También podría querer Incrementarla de 2 en 2 De 3 en 3 Puedo hacer bucles Que cuenten hacia atrás ¿Vale? Solo podría poner Y igual a Y más 2 Y esto pues haría que Que fuera de 2 en 2 ¿No? Pero vamos a poner lo más habitual Y más más ¿Qué voy a hacer entonces Dentro del bucle? Pues para probar que el bucle Funciona bien Vamos a hacer un console.log Console.log Vamos a hacer que me muestre El texto Cuenta Espacio Más Y El contenido que tenga La variable Y ¿Vale? Con lo cual Pues yo lo que quiero Es que me muestre Cuenta 1 Cuenta 2 Cuenta 3 ¿De acuerdo? Guardo Y vuelvo a cargar Voy a pulsar El primer enlace A ver si funciona Y si os fijáis Vemos que entra en la llamada Y hace las cuentas Del 1 al 10 Pulso el otro enlace Aquí ha tardado un poquito Y ha hecho la cuenta Hasta 100 ¿Veis? Esto ha quedado claro ¿No? Otra opción que tengo aquí En el bucle Pues yo podría por ejemplo En vez de mostrar Una y otra vez Pues puedo hacer operaciones O puedo concatenar cosas Yo podría poner Un var Y es igual a 0 Y aquí hacer que En cada iteración Del bucle Pues i sea igual A i Más I latina ¿Vale? Y voy sumando Pues primero sumo 1 Después sumo 2 más 1 3 Después 3 más 3 9 9 más 4 Y voy acumulando ¿Vale? Y también puedo hacer Bucles dentro de bucle Puedo hacer un bucle Que vaya Que se repita 3 veces Un bucle Que se repite 4 veces ¿De acuerdo? Esto no lo voy a escribir Pero Dentro de esas llaves Yo puedo hacer lo que sea Y aquí dentro de unas llaves Puedo poner también un if ¿Vale? Son también cosas Que se pueden poner En los ejemplos Por último Otra Otra Otro Mecanismo de control Es La instrucción while While pues Funciona De forma De forma que Vamos a escribirlo Pongo aquí una condición Que Mientras que sea verdadera Se va a ejecutar Este código ¿Vale? Si yo aquí El código que pongo Es el console.log Yo puedo aquí Igualmente Iniciar Bar Y es igual A 1 ¿Vale? Y mientras Que y Sea menor o igual Que x Pues que me salga La cuenta Voy a llamarle cuenta 2 Para que se vea Que es distinta Pero aquí después Tengo que poner Que y Es igual A y más 1 ¿Vale? Para que vaya sumando O y más más Esto sería Un bucle equivalente Entonces Como tengo puestos los dos Me van a salir Las dos cuentas Vamos a probarlo ¿Veis? Sale la primera cuenta De una 10 Y sale la segunda cuenta ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno pues For se usa normalmente Siempre que Lo que hago es una cuenta lineal Que yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y voy a ir sumando uno Porque esta asignación Al tenerla aquí dentro metida Y además Como más compacto Las tres cosas Las tengo metidas En el mismo sitio Aquí las tengo repartidas Una aquí Otra aquí Y otra aquí ¿Vale? Se usa más cuando Lo que es verdadero o falso Es algo que yo compruebo aquí dentro Por ejemplo Estoy buscando Un email dentro de una lista Pues voy a ir recorriendo Los elementos de la lista Y voy a salir No cuando llegue al último Sino cuando encuentre el email Si la lista tiene 10.000 elementos Si yo encuentro el email En el tercero Salgo de la lista Haciendo que Si esto lo encuentro Pues salgo de la lista Eso sería un ejemplo más elaborado Lo podemos ver algo parecido después El tercero Subtitulado par